hola amigas bienvenidas al canal gracias por estar aquí gracias por darle play el vídeo el día de hoy quiero mostrarles cómo decoré de otoño en mi casita la verdad es algo sencillo pero quiero compartírselos con mucho amor con mucho cariño y muchas gracias por por estar aquí aún en mi canal ya sé que estuve un poco ausente les pido mil disculpas la verdad estuve pasando por un proceso muy difícil pero bendito dios que me dio la victoria y aquí estoy compartiéndoles este la pequeña decoración espero y sea de su agrado y puedan acompañarme hasta el final un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.